¿Qué significa este paso para preparar a los consules? Bueno, ya está preparado, pero seguir preparándolos en esta carrera. Bueno, sí, aquí es importante decir que estos son consules honorarios que tienen años, muchos de ellos, de estar promocionando El Salvador y obviamente este tipo de acercamientos, como bien lo dijo la canciller, son importantes porque van a conocer a este nuevo El Salvador. Es todo lo que se está haciendo en materia de turismo, por ejemplo, van a tener oportunidad ellos de tener el pulso de primera mano sobre lo que está pasando. Así que enhorabuena por esta reunión que se están haciendo y obviamente deseándole también todo lo mejor a Cancillería, porque la verdad es que este es un trabajo y estos son consulos honorarios que no reciben ningún salario, sino que están representando en otros países a El Salvador por el cariño que se le tiene al país. Así que ahora más que nunca, porque se están haciendo obras de verdad y obviamente se está cambiando la realidad de un país que antes era inseguro, ahora es ya seguro, además se están haciendo muchas obras, como decía, en turismo, en el tema de cultura, además de eso también en toda la parte de obras de infraestructura, es decir, se están cambiando muchas cosas y en un tiempo rápido, cosas que muchos de ellos seguramente van a decir, esto no hubiese pasado en todos los más de 20 o 25 años de que ellos son consules honorarios. Sí, esto implica también que digamos dentro de esta capacitación me imagino que ustedes tienen alguna presentación para ellos y que mostrarles. Claro, vamos a estar haciendo también visitas in situ, por ejemplo en Surf City 1, vamos a estar llevando también a sitios recreativos que nosotros hemos inaugurado, también en sitios turísticos que sabemos que ahora han tomado un auge, es decir, todas estas cosas que el turismo ha hecho precisamente que cambien la imagen del país. Así que vamos a estar haciendo no solo presentaciones, no solo inducciones, sino que también visitas en campo. Por otra parte, ya está por cerrarse el campeonato en el que están ahorita. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han vivido días que no se han podido ejecutar? Sí, bueno, la dinámica de la WCL es diferente a la de la ISA, la WCL deja una ventana de 10 días precisamente para escoger los 3 o 4 días mejores que tenemos de olas, así que ahorita estamos en day off, pero nosotros siempre trabajando, hemos estado llevando precisamente a todos los surfistas profesionales a diferentes destinos turísticos. Hoy precisamente varios iban al volcán de Santa Ana, al volcán de San Salvador, también están yendo a otros lugares, por ejemplo al Santuario de Monos que tenemos precisamente en el oriente del país, están yendo también a Fincate Café, de Cacao, es decir, les estamos ofreciendo diferentes tours, aprovechando que están en day off y esperando que entre mañana y el viernes o el sábado, que es como el deadline que tenemos para hacer ese torneo, ya podamos hacer la última fecha en donde se correrán las olas, los semifinalistas y los finalistas. ¿Qué significa este espacio que ellos tienen para poder mostrarles el país? Bueno, significa que van a poder no solo surfear, muchas veces esa es la crítica que se hace de que solo es Surf City, no, precisamente ese es el gancho y esa es la ancla para que ellos puedan conocer todos los otros destinos turísticos que tenemos en el país. ¿Algo más que nos quiera decirle? No, a decirle toda nuestra querida Díaz, espero que gracias por todo el apoyo, seguimos trabajando para que El Salvador se posicione a nivel internacional como ese buen destino para que nos vengan a visitar, invertir y vivir y obviamente ustedes son nuestros principales embajadores y les agradecemos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.